¿Cómo se ha participado en la ciudad de Paysandú? También en el 2023 fue en Durazno, de la mano de María Moreira. Y bueno, nos motiva a participar, integrarnos y decirle a las mujeres que se animen que es posible, si tienen ganas de divertirse, integrarse, participar y ser nosotras, ¿no? Y también generando contactos para diferentes eventos. Claro, sí, sí. Próximamente estaremos en Montevideo, después en Rocha, también ya nos han convocado. María, eso es muy importante lo que tú decís al respecto de salir, de emprender, de realizar diferentes actividades, que no importa nunca la edad ni diferentes aspectos. No, la verdad que no. Nosotros, diferentes categorías, niñas. Bueno, como tú sabes, yo integro lo que es la institución INAO y mi primer evento, tengo el orgullo de decir, lo hicimos a través de compañeras que trabajamos juntas como maestras y desfilaron niñas y adolescentes de INAO. Fue mi primera participación en el Club Tacuarembó, en el año 2021. Y ahora, por ejemplo, me emocioné mucho porque una de las concursantes era una niña de Montevideo, divina ella, inclusive tengo una foto con ella. Y siempre. A mí el hecho de los niños, niñas y adolescentes, me llama mucho, me llena el alma trabajar con ellos y compartir con ellos. Y las mujeres también, los ancianos, los jóvenes. O sea, en eso, el área de lo social y, bueno, lo político, todo. Todo eso que te vincule con la gente. A participar, integrás. Y seguramente ahora también se suman más eventos, tomando en cuenta que empieza el tiempo lindo, se elevan las temperaturas y también las diferentes marcas se empiezan a mover. Sí, seguiremos participando e invitando a las mujeres a compartir esto que es tan lindo y, como te decía, a poder decir, aquí estamos, estamos presentes, nos animamos. En definitiva, es animarse, integrarse, aprender, porque uno aprende todos los días del otro, ¿no? Y entre nosotras. Es así. Es entre nosotras y, bueno, con la sociedad, con los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las abuelas, que es algo que nos lleva, nos motiva y estamos ahí siempre. Gracias, María, como siempre. Con gusto, agradecí a ustedes y agradecí a todos aquellos que hicieron y fueron parte en Salto, en Paisandú, en Tacuarembó, a toda la sociedad, en las redes que me han votado y que siempre me dan un like para decir, avanti, María. Así que vamos. Gracias.